Saludos, queridos patitos, estamos una vez más aquí con el doctor, a quien estamos en la consulta geopolítica, con el doctor Mariano López de Miguel, amigo, y también Asturiano. Bueno, bienvenido, ciertamente aquí estamos para los países de Asia Central. Muy buenas tardes, Juan Carlos. La verdad que sí, últimamente tenemos que volver a hablar de Asia Central porque vuelve a haber una especie como de sinergia entre todos ellos y, asimismo, bastantes problemas presentes. No solo por el hecho ya de que casi todos, en mayor o menor medida, se inhibieron en cuanto a la condena de la invasión rusa de Ucrania, aunque, por cierto, ya hemos visto algunas veces como Kazajistán, Tayikistán han sido un poco respondones, no ha sido Begistán ni los Tukmenos que han optado por ese siempre, por esa neutralidad extrema, pero también con base a bastantes proyectos de desarrollo ecológico, como es en el caso de Kazajistán, ante esta sequía tan grave que estamos viendo en todos lados, pues intentar recuperar parte del Mar Daral, etc., y saber si cae Putin también entre otras cosas, algo por el momento bastante lejano, qué ocurriría con esta especie de neosultanes que rigen Asia Central, que pasaron de acostarse con la bandera roja del comunismo a de repente convertirse al liberalismo económico más extremo. Es una cosa cuanto menos curiosa. Y deberíamos fijarnos sobre todo en dos países, yo creo, uno por extensión geográfica y otro por población, como son Kazajistán y Ucranistán, y también cómo está redundando esa política de los Stan ex-soviéticos sobre el país de los puros, Pakistán, y sobre todo y ante todo por el odazal afgano. Sí, porque pareciera que varios países les gustaría tener salida a mares cálidos. Hay gente que no se contenta con, bueno, tiene salida al mar, bueno, sí, pero es que este mar no me gusta, no me hace gustirinín. Es poco navegable, sí, sí. Es lo que seguramente Bolivia y Paraguay dirían, bueno, a mí dame mar, dame mar, pero me da igual. Y luego ya se pondrían exquisitos cuando, uy, este mar no me gusta, quiero otro. Bueno, ¿qué es lo que pasa a los rusos? Que, oye, es lo que han tenido de toda la vida, unos accesos a mares, pero con casi casi podemos poner osos polares y pingüinos ahí en las costas de Rusia. Y ciertamente, es que resulta curioso porque en el siglo XV, Rusia era algo por Novgorod, la puerta de Smolensk, Moscú, vamos, una zona ahí pequeñita, y todo el resto es como ese dicho de Asturias es España y el resto tierra conquistada. Está bueno también. Pues ciertamente, Rusia es Novgorod, Smolensk, Moscú, todo ese triángulo y el resto. Y el resto, pues se fueron, es la cruzada interior, la cruzada terrestre, la cruzada para evangelizar en el ortodoxismo, y ciertamente por ese lado es por donde acabaron en el siglo XIX haciendo el gran juego con los británicos. Estaban en la India, Pakistán, el Raj británico, y ahí tenemos ya un primer término, porque es que podríamos también hablar de la ruta de la seda, Samarkanda, también la influencia china, cuando los gros imperios, el imperio del águila y el imperio de las serpientes se encontraban en mitad de camino, con los partos un poco de intermediarios, y ahí está la influencia también de China. Pero por otro lado también es la Unión Europea, que tiene la mitad del comercio con Patagistán, y seguramente tanto a Nazarbayev como a Tukayev, si les dicen, oye, ¿te vienes aquí al club comunitario? Dirán, sí, hombre, por amor de Dios, ¿cómo no? ¡Me encanta! Y seguramente esa idea también después de la destrucción de la Unión Soviética, de, uy, si nos hemos dado cuenta de que somos un poquito turcos, por aquí, por esta zona, desde Anatolia hasta los Uigures, y todo aquí en medio, además uno de los países se llama Turmenistán, así que aquí hay un poco de turcos, con lo cual está la lucha geopolítica de los turcos, de la Unión Europea, los Estados Unidos, que siempre está en todos los araos, Rusia, China, y por lo tanto es un territorio conflictivo. Desde luego, y tendríamos que hablar quizá de tres motivaciones y factores. El primero de todo, lo de iranitismo ruso, que sobre todo, y ante todo, salió bastante a la palestra por parte de un payaso fallecido el año pasado, ¿no? Como era Yerinovsky, que Yerinovsky no dejó de recoger esa especie de sueño ruso de que todos sus soldados o sus fuerzas armadas pudiesen plantar sus pies en las cálidas aguas del Índico. De ahí lo que fue el intento de controlar Afganistán, y luego sería la siguiente pieza del dominó, ya lo dijo Brezhinsky, ¿no? Pakistán, que también encima con unos puertos muy importantes, como podía ser, mimamente, el de Karachi, etcétera, que hoy por hoy creo que compite en cuanto a tráfico de contenedores con Singapur, algo que ya es un indicativo. Luego, el factor, ante todo, de que Rusia tiene, sí, la conquista de Siberia, de todas esas zonas, incluso la zona ya anexionada por parte de la derrota japonesa, mejor dicho, de las Islas Juriles. Pero es que, ¿qué puertos cálidos tiene? Bueno, tiene una concesión, digamos, con el Azerbaiyán de Alije, pero es que el Mar Caspio no es un mar navegable, realmente no deja ser un lago endorraico, que encima tiene problemas ahora de afluentes, etcétera, y se está evaporando. No quiero decir que vaya a pasar como el Mar de Alal, pero Irán y Azerbaiyán están destinando muchísimo dinero ahora mismo para preservar esa zona. El Mar Báltico es muy pequeñito. El Mar de Azov y el Mar Negro, pues, no deja de ser una zona de conflicto con lo que hemos visto de Crimea. Y ante todo y sobre todo, pues, lo que buscan es espacios para ruta comercial. Y por último, con respecto a todo lo del club comunitario, lo que pasó con respecto a los stands y similares, claro, aquí se demuestra el fracaso total, que fue aquella unión euroasiática, se llamaba así, de 2015, y unido a todo ello, pues, que también tampoco funciona aquello que no fue Erdogan, sino Erbayyan, el antiguo dirigente islamista turco del miligorus, ¿no? Una patria turca o turcófona basada en el islam sunita rigorista que iba desde Pristina en Kosovo hasta casi Siberia. Es otro fracaso que tenemos que tener bastante en cuenta. Y que, ciertamente, el Mar Caspio es un mar cerrado, con lo cual puedes navegar todo lo que quieras, como lo puedes hacer en la bañera de Dukasa. Efectivamente. No tiene mucho más. El Báltico es un mar de la OTAN. Está bien. Es jugar en la piscina del vecino. Sí, sí, sí. A ver cuánto tardas en no recibir algo de acarito y de amor. Bueno, sí, puede salir el vecino con la recortada ahí a decir, estás en mi piscina, venga, lárgate. Y, ciertamente, el Mar de la OTAN, que, bueno, por lo menos el lago Baikal, pues, sigue estando ahí. Afortunadamente. No se han mejorado tiempo porque han encontrado encima petróleo. Ya se sabe lo que es esquilmar el petróleo de la zona. Pero el Mar de Aral debe recordarnos los pseudocientíficos, los conspiranoicos de la ciencia verdadera, dentro del selecto club de científicos de Stalin, que dijeron, oh, este agua, el Mar de Aral, es ociosa. Es ocioso que esto exista. Hay que coger el agua y utilizarlo bien. Y pensaron, ¿qué es lo más parecido que tenemos en la Unión Soviética a Alabama, a la zona del Mississippi, a Louisiana? Y dices, uh, sí, lo primero que se te encuentra es Almaty, Astana, la zona de Turmenistán, por supuesto, una zona cálida con manglares, por supuesto. Fergana, por ejemplo, si dices, vale, fantástico, es el mejor lugar para poner algodón. Dices, chachi. Con todo lo que consume algodón. Y también, que esto nos habla mucho, lo que era la isla de Boronés, que ahora ya dejó de ser una península, ahora no es ni siquiera una isla, que era una fábrica de armas químicas, que nadie nieve eso. Y es complejo de Arzama XVI. Entonces, ahí tenemos todo ese retailo de, lo que tú dices, pseudocientíficos, de idiotas, idiotas clínicos, porque no tiene otro nombre, que se dedicaron a hacer y deshacer. Y sí, ahora, por ejemplo, los afluentes de la mudaria y el sirdaria están llenos, pero en Mardaral, ¿cuánto le quedará de su capacidad original? ¿Un 10% o 5%? No creo que llegue mucho más allá. Con el mayor problema, que es el siguiente. Que, en su cinismo, te dicen, no, si yo, yo dejaría esto del algodón. Pero es que si lo dejo ahora mismo, ¿de qué van a vivir mi gente? Pues tenían una industria pesquera y conservera buenísima. Y creo que una de cada cinco especies que había en la zona de Aralsk, está extinta. Entre ellos un delfín de piel rosada, que también creo que quedó extinto en China. Que poco se habla de, igualmente, las auténticas barbaridades ecológicas que han hecho los chinos. Sí, porque los cuatro países más importantes, dejándome de lado que, como continente, es Asia. Pero los cuatro países que más plástico vierten al mar son... ¿Japón? No. Estoy pensando ahora en la monarquía, porque el malvado Oscar Formigoloso me está poniendo mensajes por un tema de Carlos, que precisamente es Carlos III, que parece que la monarquía está un poco de capa caída, porque... Sí, 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 que eligen a los... Que cuando estaba Isabel, pues le querían mucho, le tenía mucho cariño, pero ahora, pues, a Carlos... Y la cosa cambia, la cosa cambia. Pero es eso, la señorita Greta Thunberg va a Ottawa, va a Washington, va a Bruselas, va a todas estas capitales eurooccidentales, es decirles, ustedes, qué malos son. Pero a China, no va, a Pekín, a Indonesia, a Jakarta, no va, a Filipinas, a Manila, no va, y a Hanoi, en Vietnam, no va, y son estos cuatro los países que más plástico vierten al mar, en estos países asiáticos, lo cual ciertamente es alucinante e increíble, pero esto no se habla, no se habla de la destrucción, porque... Es que, por mucho que hagamos los europeos, por mucho que hagamos los occidentales en pro de algo, del medio ambiente global, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Porque si tienes al vecino de allí, al fondo a la izquierda, te están destrozando los mares, y el mar es un gran circuito que va alrededor de todo el planeta y está interconectado, pues ciertamente nosotros podemos ser muy frugales, muy conservadores del medio ambiente, pero es como quitar dos puñados de arena de la playa, eso no se nota. Exactamente, no se arregla nada. Pensándolo así, es que también el Mar Daral, la tragedia del Mar Daral, culpa, o lógicamente, de estos pseudocientíficos soviéticos y un largo etcétera, también tendría que darnos, o crearnos una precaución ante otros sitios que están en auténtico desastre climatológico, ya no digo la cercanía de Doñana, sino también el lago Chaz, que cada vez va peor. Estamos viendo también el gran lago de Sal, Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos. Pero, desde luego, lo que fue la tragedia del Mar Daral, que lo narra muy bien en su magnífico libro Ahmed Rashid, de Yihad, pues localizaba que Kazajistán, y estamos hablando que todavía el mar estaba al 30%, allá por el año 99-2000, se podía haber recuperado quizá utilizando el deshielo de las glaciares de Siberia, etcétera, etcétera, etcétera. Y que uno de los mayores problemas de los 4 o 5 países que se independizaron de la URSS en Asia Central fue en no dedicar parte de su producción interior bruto a mantener el Mar Daral. Ahora, ¿qué causó eso? En Kazajistán un problema ecológico. En lo que es Uzbekistán, un problema ecológico, social y hasta de integrismo islámico, como se está viendo en el Valle de Fergana. El Valle de Fergana, ahora mismo, solo lo equipararía a los peores momentos de los talibán en los años 90, donde un gobierno central no puede imponerse a unos señores de la guerra, etcétera, y cuando se impone lo hace mediante una fuerza bruta bastante hostil, como se pudo ver también en una localidad cercana, no sé si te acuerdas, año 2005, Andy Yang, cuando hubo ese masacre de supuestamente 187 personas, realmente, según Human Rights Watch, dijeron que era aproximadamente 2.500, y en el instante en el que Estados Unidos tiró de las orejas a Karimov, el entonces presidente o dictador, dijo muy bien, pues vaciáis la base K2 en Hanabad, y a ver cómo suministráis ahora vuestras mercancías y similares a lo que es Afganistán. Y, una vez más, Afganistán, de repente, vira de la Unión Europea y de Estados Unidos hacia Rusia. Hoy por hoy vuelve a mantener una especie de independencia y neutralidad rara, con un, digamos, relativamente nuevo presidente, aunque lleva 6-7 años, y una apertura liberal económica, no así de social, ¿no? El caso que tenemos que ver hoy también sería el país, yo creo que se podría denominar la Corea del Norte de Asia Central, como es Turmenistán. Tuvo tres presidentes, uno bastante raro, como era este hombre, Niyazo, aquella persona que prohibía que la gente se tiñese el pelo de tal o cual color, luego que prohibió las dentaduras postizas o los dientes de oro, no se lo recuerdo bien, cambió el nombre de los meses poniendo el nombre de sus padres o similares, su familia, fallece súbitamente, queda de heredero un antiguo ministro de Sanidad, que se mantiene hasta el año pasado, que sorpresivamente, poco después de la invasión de Ucrania, dimite. Yo no sé si para no inmiscuirse o porque dejó de su tesoro a su hijo. Entonces, pensando que es la cuarta reserva más importante de gas de la Tierra, me pregunto por qué se habla tan poco de él en los medios, a pesar del apagón informativo, lógicamente, pero también hubo apagón informativo durante la primera época de los talibán o incluso la época de los gemelos, comparando un poco la opacidad, quiero decir, de los gemelos rojos en Camboya y, obviamente, aquí, pues, o no interesa o algo pasa. Sí, con todo lo que trajo lo de los gemelos, porque hubo una intervención de Vietnam en el año 78, después China interviene para contravenir con los vietnamitas, es decir, una guerra concatenada entre el 75 y el 78 con dos millones de muertos de una población de 6 millones, un tercio de la población destruida, un genocidio horrible, con lo cual la comparación debería de dar para pensar. como una circunstancia brutal, pero sí, el asunto demográfico, la composición étnica, ciertamente también es importante porque Tito Stalin le gustaba jugar de... Yo te mando aquí, en poblaciones que, bueno, para Siberia, y alguna con Ucrania que, bueno, yo los había fusilado a todos, pero como son tantos, me tuve que quedar con las ganas. Con lo cual, ciertamente, ir moviendo aquí y allá. En algunos casos se levantaron de haber sido la noche anterior comunistas del Soviet Supremo y se levantaron, un poquito liberales, pero algunos se levantaron directamente con la bandera verde. He descubierto el Islam, he descubierto que es así, amando a Mahoma. Y el profeta Muhammad me había salvado. Y ha cambiado el libro rojo por el libro verde del Corán. Exactamente. Es cuanto menos curioso y también es muy interesante lo que dice desde el traslado forzoso de población, que dio muchísimos problemas. Afortunadamente en Kazajistán, que realmente es una especie como, demográficamente hablando, quiero decir, de China, en un país también muy extenso, digo China porque, si bien no hay las 55 nacionalidades reconocidas por el Partido Comunista Chino, en Kazajistán habrá aproximadamente 40, que van desde rusos étnicos, ucranianos, bielorrusos, los propios kazajos, pero también uzdekos, tayiks, etc. Minorías como la igur, que huyeron de China, de la China comunista, para una zona en la que relativamente se respetaba su credo espiritual. También hay alemanes deportados del Volga. Por ejemplo, Germán Grefg, el antiguo jefe de la economía o jefe del Banco Central ruso, era kazajo de padres alemanes. Y, obviamente, lo que fue la deportación de los norcaucásicos entre el año 44 hasta el 59-60. Es decir, chechenos, ingusetios, cabardos, nogais, incluso los únicos budistas que en el Cáucaso como son los calmucos y un largo etcétera. Y esa gente solo pudo volver o retornar pues casi 6 años después de la muerte, 6-7 años después de la muerte de Stalin. Entonces, la baja demográfica se ha jugado muy bien. Y también se juega ahora porque en ese edificio de vivencia de las obscenos que hizo Stalin, por ejemplo, trasladó capitales de un país a otro. La capital espiritual de Tayikistán era San Marcanda. San Marcanda era una ciudad de Tayik, ahora está en Urdekistán. Hay una frontera cerca de Osh en Urdekistán, perdón, en Kirincia, que está poblada por los uldecos. Y es que los uldecos en el grupo étnico más mayoritario todavía se centraron con unos 35 millones, de los que 22 millones están dentro del país, pero esos 13 millones restantes, 13-14 millones, están por una diáspora por toda esa zona. Lo cual utiliza Karimov y supongo que Mirzojev, su sucesor, como una baza de presión ante diferentes gobiernos, incluido el ruso incluso, para que pudiese mediar. Pero antes era una baza previa de Stalin para, bueno, como los tengo dispersados, pues nunca se podrán juntar y decir, bueno, yo aquí mi pueblo todos somos. Sí, pero es cierto, la historia debería de ponerle más el foco a Stalin y a todos sus sucesores, porque todos recordamos los agrupamientos de japoneses en California. Eso es, Ronaldo. En el año 42, 43, 44, 45, pero en el 42, Stalin coge a los alemanes del Volga, que llevan siglos viviendo ahí, siglos, y dice, bueno, como estoy en guerra con los alemanes, estos, fuera. Y hace una deportación masiva, una limpieza étnica. Totalmente. Y aquí a la república. Que si hubiera sido otro, estaría en todos los memoriales de dictadores que hacen limpieza étnica del mundo, como es el bueno, y además nos ganó la Segunda Mundial. La gente se olvida de los franceses que lucharon ahí, en la Fuerza Aérea, de los Stuttwackers, de los Hermann, se olvidan de todo. Y dicen, no, yo sé, yo solamente hay que besarles. Estamos cerca del 9 de mayo, en realidad... Hay que sacar el de la victoria, sí, sí. Pero eso es, bueno, aparte del doble rasero que hablamos muchas veces, es un factor que fue muy desconocido. Obviamente, yo sabía lo de las deportaciones, de haber leído, más joven, pues todo lo que había. Pero no sabía que la deportación de los uzbecos, de los uzbecos, de los tártaros de Crimea, fue literalmente que se vació la península de tártaros. Los movieron hacia Asia Central y desde Utequistán en el año 89 solo han regresado a Crimea y ahora están bajo yugo ruso, pues quizá de un millón cien mil que sigue habiendo en Utequistán, retornaron quince mil. No solo es una cifra ínfima, es obscena. Y ya no digo nada de los alemanes del Volga. La República de Alemanes del Volga, que había, creo que era cerca de la frontera con lo que hoy es Kaliningrado, antigua plus oriental, pues fue liquidada y directamente se trasladó a Asia Central. Y muchos de ellos lo que hicieron fue no permanecer en Rusia, no permanecer anotado por volver a Alemania. Con el problema, encima, incluido del idioma, porque muchos de ellos no hablan alemán, sino ruso. Sí, es un problema que el siglo XX ha tratado, por ejemplo, en la guerra greco-turca, precisamente de 1921-1923, donde había una población de turcos que habla griega y de griegos que habla turca. Que fueron obligados a cruzarse, a verte a tu estado étnico, pero no hablaban el idioma, con lo cual fueron represaliados al ir y al llegar, en ambos casos. Lo malo que luego, eso fue utilizado como ejemplo de la repartición de India y Pakistán en el año 47. Con esas mesnadas que se ven al inicio de la película Gandhi. No, bueno, realmente es al inicio, pero cronológicamente es al final. Cuando se ven pasando en una zona de valle, unos que van con la carreta para allí y otros que vienen. Los mohajirs, sí, sí, eso. Y al final acaban pegándose, tirándose primero a piedras y provocan la primera guerra como países. Exactamente. Es así, y por ejemplo, se ha visto también con aquellos serbios que tuvieron que ir de la provincia de Kosovo, que eran serbios pero con habla albanesa. Pues sí, ciertamente, las cosas no están inventadas hoy, ni mucho menos. En el año 46, Tito Stalin, en Irán, que tenía parte del control, porque en el año 41-42 habían invadido los británicos y los soviéticos, los británicos por la parte del sur, los soviéticos por la parte del norte, y habían controlado el país porque había cambiado de nombre en el año 39 a iniciativa del embajador alemán, que era nazi por supuesto, para que le cambiaran el nombre de Persia a Irán, que es algo más ario. El país de los arios. El país de los arios. Pues ciertamente, en el año 46, cogieron dos territorios dentro de Irán, que estaban los kurdos y los aceríes, e independizaron estos dos territorios, se autoindependizaron, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, se han independizado, vamos a reconocer esa independencia y luego tratamos de incorporarlos al país. ¿A qué me suena eso de hace 12 meses? Pues sí, sí. Y eso que por ejemplo tenían bastante más derecho, lo que fue de la República de Azerbaiyán Oriental, no tengo tanta idea en Irán, pero la República de Masad eran, bueno, unos principios que está despidiendo el mulá Mustafa Barzani, padre de Barzani, luego el, digamos, el presidente de la República kurda autónoma del norte de Irak, pero lo que pedía no era ya el gran Kurdistán, el sueño de la gran Kurdistán, sino una autonomía para, y sobre todo derechos para los kurdos iraníes, que rápidamente pues el nuevo Shah, Reza Pahlavi, eliminó, ¿no? Eso es cierto. Pero sí, hubo muchos movimientos, ¿no? No solo ahí, aquel momento en el que, por ejemplo, pues no debemos dejar de pensar que Mongolia, la Mongolia actual, no deja de ser una mínima parte de lo que fue lógicamente el Imperio Gengis Khan y que reúna a toda la población en Luan Bator. Esto no deja de ser una zona yerma con posibilidades ínfimas de agricultura, etcétera. Un país que sigue arrastrando muchos problemas después de haber dejado la esfera soviética, ¿no? Pero también incluso en la época en la que Chiang Kai-shei intentaba ganar la guerra del mejor modo y tirada por un nacionalismo Han o chino puro de más exacerbado, pues Tito Stalin justamente intentó que Mongolia interior se separase de lo que era la China continental, por la que era entonces en la guerra civil, y se uniese a Mongolia exterior. Esa dividida en Ceras, desde luego, fue terrible, es tremendo, y también donde se ve justamente el mejor, digamos, ejemplo de escuadra y cartabón fue Asia Central y el Cáucaso. Las aberraciones que hizo a partir del año 22-23, tras la derrota del ejército de liberación georgiano, por ejemplo, del Cáucaso, por parte de Beria, etcétera, preconfigura luego lo que es crear un Estado que hoy por hoy, a quien le fastidie que lo diga, lo siento muchísimo, pero como que es Azerbaiyán. Azerbaiyán no dejaron de ser tártaros de lengua iranía, de lengua turco, perdón, e influencia iranía. Realmente, ahí estábamos hablando que ahí el gran vilipendiado, la gran vilipendiada, primero por sufrir un genocidio y luego por sufrir una castración territorial, fue Armenia. Y ha pasado también, en parte, con Tayyikistán. Y que ciertamente ahora pareciera que no puede fiarse de Rusia, porque Rusia no puede, ya no puede. Y ciertamente, el caso de estas realidades, que en Asia Central hubo una ampliación de la guerra civil rusa, porque algunos piensan que terminó en 1921, lo ponen como ejemplo el asunto de Kronstadt, la revuelta, como ejemplo específico de un lugar donde hay una revuelta, se va, se destruye, luego sigue siendo la sede de la flota soviética, un poco como regalo de compensación, de bueno, sí, eso es oficial y son levantiscos, pero a todos los demás seguimos manteniéndose aquí el privilegio, aquí a la Ensenada de San Petersburgo, pero no fue el final, porque dos años más hubo una guerra en Asia Central, con un montón de muertos, evidentemente, y por supuesto, el olodomor que se extiende también un poquito a Kazakistán, porque ahora, ahora, en el Tercio Norte, hay miembros de la Duma rusa, y dice, mucho ruso por allá al norte. Lo mismo que decían, uy, en Donbass, mucho ruso en el Donbass. Sí, sí, y aparte, muy bien considerado lo que dices de Asia Central, que fue la rebelión Basmachi, ¿no? Basmachi significa en turco, árabe quizá clásico, algo así como rebeldes, y, curiosamente, el que lideraba esa yihad, porque una yihad antisoviética en Asia Central, era una persona que ni siquiera era de esa región y que estaba siendo perseguido por genocidio. No era otro más que Ismail Ember, Ismail Pasa, uno de los jóvenes turcos, y arquitecto siendo ministro del interior del genocidio armenio, ¿no? Ministro de defensa, perdón, el ministro del interior era Talat Pasa, y murió en combate contra los rusos en el actual Tayikistán, creo, que era Dushanbe. Luego, lo que comentabas de, sí, de que hay ciertos legisladores rusos, un antiguo expresidente que tiene pinta ahora de Torrebruno, ¿no? Como es Dmitry Medved, diciendo que el norte de Kazajistán, eso, las tierras vírgenes y demás, que fue una colonización a mala leche, donde se repobló una zona bastante yerma, con rusos étnicos, que no tenían culpa ninguna de lo que se iba a pasar luego. Digo, no tenían culpa ninguna, porque estaban cerca de Semi-Palatinsk y también del cosmólogo de Baikonur. A saber cuánta de esa gente no tiene un cáncer ahora. ¿Un cosmólogo que ha sido secuestrado porque los rusos no pagan? No, exactamente. ¿Cuánto es? ¿Lo tienen arrendado por 200 años? Sí, les gusta hacer este tipo de contratos. Sí, sí, también con Sebastopol, lo hicieron y demás. Con Yonitz Kutzmer, lo hicieron. Con Kutzmer, exactamente, sí, sí. Que escucha más que fue encima, ingeniero anteriormente, su primer trabajo antes de estar en el Politburo, fue ingeniero de cohetes atómicos en esa zona, ¿no? Estuvo trasladado. Estoy seguro de que a partir de lo que estamos hablando, se nos tildará de rusófobos, de esto, oiga, no, mire usted. Yo considero que ahora mismo las principales víctimas de lo que es el gobierno ruso, que no, sus personas, es la población. Aunque hay una población que, no mayoritariamente, pero muchas de ellas, sigue apoyando las actividades del Kremlin, ¿no? Que no quiere perder esa esfera de influencia. Y siempre considero que ha habido dos textos que han hecho que la situación actual esté de esta manera. Uno fue un panfleto que sacó ese antiguo disidente, como era Alexander Solzhenitsyn, hablando de cómo reorganizar Rusia, ¿no? En el que comentaba justamente, desde un punto de vista geopolítico, incluso espiritual, que había que crear una Rusia nueva, un rupturista con la OTAN, con Estados Unidos, cuando el hombre había estado acogido como refugiado en Estados Unidos, lo que no deja de ser curioso, en la cual el centro fuese Rusia, Bielorrusia, Ucrania Oriental, Occidental decía que se podía ir al infierno, y luego el norte de Kazajistán. Y no deja de ser lo que ha recogido ahora Medieve. Pero también tenemos que hablar, una vez más, de toda esa especie de, digamos, de idiosincrasia panrusista o pan, ¿cómo se dice?, eurasianista, por parte de Alexander Dugin, ¿no? Yo creo que tenemos que tenerlo bastante en cuenta. Sí, que por alguna razón, que es incomprensible para mí, cogieron los escritos de Mackinder y de Mahan, y parece que es la Biblia, la zona de... Como coincide con esa zona de la Rusia, europea, más o menos donde vive la mayor parte... Dicen, este es el eje del mundo. ¿Por qué? Y además que es... Pues sí, si tenemos la idea, porque yo creo que hay solamente una raza que es la humana, pero si tuviéramos la idea de que hay razas, sería jacista. Porque la visión de Mahan y de Mackinder, o vía Sudamérica, o vía África, o vía Asia, es un poco como el pensamiento economicista de Marx, que habla del modelo de producción asiático. Y bueno, pues ahí puedes meter a los chinos, a los indios... A todo un poco. Es que se hace tan grande. Sí, sí, sí. Y es curioso porque, por ejemplo, se cogen esos elementos que son los más racistas y los más eminentemente xenófobos que se puede ver, ¿no? También son cosas que escribieron, no lo estoy justificando, en el siglo XIX, y se ha partido en óptica, que sigue habiendo hoy, por desgracia, en muchos académicos, que es el eurocentrismo. Un eurocentrismo que no deja de ser excluyente para otras nacionalidades, si se quiere denominar así, etc. Pero lo que me parece más vergonzoso es que se haya cogido como un bademepum, incluso por parte del... Ya no digo ni del GRU, del SVR, etc., ni de los servicios secretos, sino de propias organizaciones diplomáticas rusas, pues los escritos de Alexander Dugin como era cuarta teoría política o misión Eurasia. Es que por alguna razón que también desconozco, dan por hecho que todos estos países son Rusia. No reconoce la independencia, un poco a lo que ha hecho el embajador chino en Francia, que, bueno, se metió ahí el suelo en el vericueto, diciendo, bueno, los países post-soviéticos, pues igual, no son muy independientes, lo cual, gracias a Víctor Basilesco, que tuve un conversatorio sobre el Brasil, pero salió a colación, ciertamente, el primer país que no reconocería sería Rusia, porque el primer país en independizarse fue Rusia, respecto a la Unión Soviética, con lo cual, él mismo, el China, estaría no reconociendo a Rusia, lo cual es cachondo, porque ciertamente hay un montón de desafíos geopolíticos que tienen que ver con Rusia y con China, porque si hablamos de los tratados desiguales, estaríamos hablando también de lo que China perdió a manos de Rusia, totalmente, que es muy importante, por lo tanto, ciertamente, que estemos en ese pensamiento en Rusia, con Dugin y con otros como Dugin, de lucha y confrontación con Occidente, con Europa, con la idea geopolítica de estrechar el ámbito de frontera con lo que ahora tienen respecto al posicionamiento de Belarus y de Ucrania y ciertamente, tratar de pasar a los Cárpatos como elemento de defensa en la zona de Rumanía y tratar de establecer lo más cerca del Oder-Niese, es decir, tratar de recuperar la imagen que tenían en 1988, esa es la idea, volver al momento en el que fue feliz Putin y era una persona importante en la RDA y la frontera estaba en el Elba y todo el resto lo controlaban ellos y por lo tanto, el glacis geopolítico era muy pequeñito para que Occidente estuviera ahí un poco en la contención y ahora pues parece como que el desafío es muy grande con toda la frontera y además incorporando Finlandia dentro de la OTAN por lo tanto parece que ese es muy costoso pero olvidan el hecho de que el desafío suyo está en Asia Central donde hay otros países que necesitan ese recurso y van a ser más empáticos con los países es que como paradigma ellos crearon el CSTO y tenemos el hecho de que en 2020 llegara un acuerdo de paz con Armenia y Azerbaiyán el corredor de la Chin supuestamente está bajo el compromiso de Rusia de mantenerlo abierto pero los armenios ven como la zona de Nakichevan quiere incorporarse a un corredor por abajo cerca de la frontera con Irán para conectarlo con el resto de Azerbaiyán que quiere recuperar Nakorno-Karabakh y todo esto y evidentemente conectar Nakichevan Azerbaiyán Turquía y por tanto ciertamente el único salvavidas que tenían Armenia era las fuerzas de paz de Rusia que se han empezado a desaparecer que no responden han llegado en 2022 a pedirles ayuda a Tokayevsi le fueron a ayudar en enero cuando no hacía ni puñetera falta porque vale igual habría durado en vez de una semana dos pero no hacía falta que fueran los rusos ahí fueron simplemente para decir nosotros que van aquí este tipo es nuestro y aquí controlamos nosotros pero Armenia le han hecho el vacío y no solo Armenia se lo han hecho también a ver nadie lo recuerda a ciencia cierta pero recordemos que por dos veces Tayikistán y Kirguizia estuvieron a punto de llegar a una guerra en 2020 y 2022 el año pasado el año pasado también hubo unos problemas en la zona autónoma de Karakalpaxtán perdón el norte noroeste de Uzbekistán una de las zonas más empoderadas de la república y Rusia no acudió en ayuda por el contrario eso sí acudió rápidamente a la llamada de Bashar al-Assad acudió mandando mercenarios a Sudán cuando están Sudán volviendo casi una guerra civil a otras zonas de África que es su nuevo mercado pero en cambio a su supuesto patrón trasero donde encima sigue habiendo unos 12 13 millones de rusos étnicos como es Asia Central han pasado ellos Tayikistán se vuelve a aprovechar encima con el problema de la llegada de refugiados una vez más desde Afganistán por el problema de los talibán está empezando a tener problemas de también de si no me equivoco de Tayikistán de sequías cuando el 90% de su energía procede de la presencia hidroeléctrica de presas hidroeléctricas y no responde antes Rusia tampoco media entre Uzbekistán y Kirikistán por la zona de fronteriza entre otros tras lo que pasó en 2010 con aquella especie de conato también de guerra civil que acabó con el presidente vaquille huyendo a Pilar Rusia entonces y ya no digo nada Turmenistán porque Turmenistán obviamente obtenemos ni bajorera idea para donde algo ocurre allí si hemos visto recientemente hace nada una reunión en Estados Unidos con Anthony Blinken entre entre Armenia y Azerbaiyán que dices o Nancy Pelosi que fue a visitar Armenia como mediadora cuando en teoría el único mediador era Rusia por lo tanto ciertamente es alucinante porque incluso tienen la idea de que pueden ir a estos países y hacer levas reclutar a gente para la guerra en Ucrania y bueno van a ir seguro porque papá Rusia dice que vaya y como son pobres de solemnidad les damos un poquito más un poquito más de lo que tienen allí y seguro que bueno les importa un carajo banderas papá Rusia dice y allí y manda pero está ciertamente la lucha interna porque Moscú Rusia también es ortodoxia ¿dónde encaja el Islam? ¿dónde encaja esa lucha que se ha visto también cuando en Moscú se han querido hacer mezquitas insultando a los musulmanes incluso levantando un poquito la patita el sátrapa de Ixteria bueno de este bonito país llamado Chechenia diciendo vamos a matar rusos hombre eso no se lo cree nadie cuando decía que yo que a mí los padres por cada checheno muerto 100 rusos han de morir sí 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 y cosas así pero aparte de todo lo que has comentado muy correctamente bueno la islamofobia es un hecho y salvo quizá algún judío bujaran que quede en Uzbekistán el 90% de los fieles o adherentes a una religión en Asia Central es el Islam habrá un 10% restante que sean ateos agnósticos herederos todos del ateísmo soviético pero primero y fundamental esa gente está haciendo bueno pues mucho sobre todo de Tayikistán y de Uzbekistán migrando a Rusia que está con el problema las sanciones ahora en busca de mejores condiciones económicas sobre todo porque Tayikistán yo creo que de cada 10 dólares que llegan al país dos van desde las remesas que mandan desde Rusia sobre todo trabajan en sectores de la construcción en bazares muchos de ellos no tienen ya no hay la carta digamos el pasaporte universal que había en la URSS sino que tienen que que declararse como migrantes migrantes económicos la xenofobia es un hecho hace cosa de unos 15 años creo que recordar que fue hubo un vídeo que subió a las redes horribles en el cual en un bosque del Cáucaso me parece que era cerca de Belgo Garado unos neonazis que hay neonazis en Rusia que es la cosa que se extrañan pues asesinaban de una forma brutal a un a Bar Dagestani y a un Tayikistán al Tayikistán de hecho le cortaban la cabeza esto para sobre todo esta Rusia hermandad de nacionalidades que nos venden y demás y otro etcétera pero unido a todo eso también está el factor de que estos países si no tienen ayuda de Rusia y el rublo sigue en caída libre pues ¿hacia dónde van a mirar su cabeza? hacia Pekín hacia Islamabad o hacia Bruselas eso que quede muy claro hay una película que a mí me gusta bastante a pesar de que sea muy olvidada y es de estas que a veces en una cadena local te encuentras y la ves y luego la recuerdas no recuerdo exactamente el título pero creo que era Caballero Rojo Caballero Blanco en 1989 estaba Tom Esquerri y el más bon sido y la trama era bastante sencilla que era hemos descubierto los servicios de inteligencia de Estados Unidos que van a matar al nuevo líder soviético ni siquiera se decía si era por Rachev nada al nuevo líder ese que propicia la primavera en la Unión Soviética y toda película básicamente era un desafío de ¿qué hacemos? ¿le llamamos? ¿no le llamamos? ¿nos conviene? ¿no nos conviene? la película se estrena un poquito antes de la caída del muro por lo tanto eran debates que estaban ahí y una parte de la película es establecer un diagnóstico de qué es la Unión Soviética y en parte se habla de relaciones comerciales también demográficas de cómo el porcentaje de población islámica sobre todo en Asia Central pero que era parte evidentemente de la Unión Soviética en la progresión que ellos veían respecto al año 2000 iba a ser muy importante y ciertamente como has dicho en esta ocasión y también en otras esos musulmanes que no ven futuro para su propia vida son objeto de captación por parte de aquellos que quieren un tipo de yihad yihad sobre la idea de convertir a esa gente en carne de cañón para la yihad que es un poco la nueva revolución es un poco a ver el mayor miedo que hubo de la URSS en el año 79 no fue tanto la caída de Afganistán sino la llegada de Jomeini porque Jomeini se declaró abiertamente hostil tanto a Estados Unidos como a como a la URSS eran los dos grandes satanes y luego está el pequeño satán que era Israel eso seguro pero también sí esa progresión habló de John Keegan en su libro de creo que era guerra futura es un atlas de los nuevos conflictos y hablaba de las zonas de Asia Central sobre todo a partir de la invasión este libro desde el año 86 estamos hablando que llevan ya 6-7 años de presencia los soviéticos en Afganistán fue el año que empezaron a llegar los Stinger con lo cual se veía ya una derrota pero en esos instantes hay una especie de miedo también a la revolución islámica iraní pues eso en Asia Central incluso en Bosnia que fue cuando dice Begovich este hombre que luego fue presidente que decían ¡ay! que abuelito tan gracioso! sí el abuelito fue un fundamentalista que ahora hace 40 años fue un congreso de clérigos musulmanes radicales en Teherán y cuando volvió le detuvieron los servicios secretos yugoslavos y le metieron a cárcel cuatro años cosa que fue absolutamente sacrable porque un país anullado de aquellas con 65 años y con la salud bastante tocada pues le empeoró la misma pero no dejaba de ser un marcador de lo que ocurría en aquella época y sí pero a mí por ejemplo me da tanto miedo lo que eran grupos como Al-Qaeda el movimiento irámico de Upequistán etcétera hoy por ejemplo el grupo Jolashan a mí que me daba miedo era un supuesto partido político que nace en Palestina o mejor dicho en Jordania por resilientes palestinos pero que ahora tiene sus focos en Asia Central para buscar un califato regional que no global como es el partido de la liberación en Jizu Tahrir ¿no? es curioso porque eso empieza en Jordania y acaba en en Asia Central donde también tuvo una presencia muy importante no tanto en Utequistán porque Karimov lo cortó y Karimov que era una ley de asociaciones religiosas que era completamente de persecución no vamos a negar lo que es evidente las cosas como son pero en Tayikistán en una guerra civil que por cierto poca gente conoce la guerra civil tayika del año 92 al 95 se dejaron de por medio 50.000 vidas y no son pocas para un país de 7.000 habitantes si no me sorprende el asunto ese de los palestinos dando vueltas por Asia Central porque hay una historia que tampoco se conozca demasiado como es el de la legión checoslovaca que fueron desertores del imperio austrohúngaro pero pasaron a Rusia y dentro de Rusia pues fueron vagando de aquí y de allá acabaron en medio de la guerra civil y en ese momento pues parecía que podían sumarse a los blancos no blancos pero claro como desde el momento en el que ya tenían un país porque antes no lo tenían y precisamente la idea era constituirse en una nacionalidad precisamente por el componente ya terminal del imperio austrohúngaro que incluía a checos eslovacos pero también a eslovenos a bosnios a bueno también húngaros y de otras nacionalidades polacos pues ciertamente con una idea igual hoy el imperio austrohúngaro se entendería como un proyecto que podía evolucionar en algo parecido a la unión europea pero en ese momento el ámbito del estado nación con un estado multiánico pues evidentemente chocaba contra la realidad y contra cualquier viso de realpolitik por lo tanto ciertamente los chescoslobacos pues lo que querían era a nosotros nosotros no queremos meternos en estas cosas que tenemos nosotros aquí queremos volver a nuestro país pero les andaban mareando yendo para aquí y para allá y acabaron cerca de Caterimburgo en un momento en el que dijeron uy estos chocoslobacos igual liberan a la familia imperial que está justo aquí igual se los dan al almirante blanco a Coltschak y la cosa pues se desmadre y aquí logran una figura a pesar de que sea un zoquete de remate como era Nicodás II pero puede servir como símbolo el padrecito unificador y los mataron los mataron porque los chocoslobacos están aquí al lado es así es así en el caso de lo que fue no fueron tanto misioneros palestinos lo que llegaron sino generalmente de la diáspora tanto uzbeca de esos antiguos guasmachis que dije antes uzbecos en menor medida kazajos y kirguises porque estos eran pueblos nómadas y su islam era un poco más raro el más conservador era el de el de Uzbekistán y que fueron bueno se trasladaron a lo que era la península arábiga posteriormente reino alabe saudí se imbuyeron del guajabismo reinante hicieron dinero con los petrodólares y tras caer la unión soviética pues hubo dos contrincantes en el territorio anteriormente como dijimos estaba la turquía de aquellos momentos que era turguchosal que nunca se supo si ese hombre acabó muriendo de causas naturales o si fue envenenado por el ejército por el tema por el tema de que era medio kurdo de que quería esa unificación turquica etcétera etcétera y por otra parte un parislamismo no tanto de Erbakan confundir con Erdogan el partido de la virtud de la recta vía que se llamaba también así pero que optaba por a través del niño saudí empezar a devolver a Uzbeco de la diáspora a la zona y empezar a meter muchísimo dinero en búsqueda de reilamizar la zona y en cierta medida triunfó porque de esos polvos llegaron estos lodos y por ejemplo el movimiento islámico de Uzbekistán se nutrió mucho de lo que eran las cofradías saudíes básicamente los saudíes financiaban cualquier tipo de invento islámico que hubiera quieres hacer una mezquita los saudí te apoyan quieres hacer una madrasa estudiar el corán una escuela de lo que te dé la gana pero está ligado al corán vale fantástico igual tiene su financiación saudí pero eso que en teoría servía internamente dentro de Arabia Saudí para tratar de sofocar esos ambientes más clericales para que tuvieran la conciencia un poco más tranquila pues revuelven el avispero allí donde van por ejemplo en la serenidad también porque ciertamente uno que estudia única y exclusivamente un libro se dice bueno el problema de los que no leen es grave pero también es grave aquellos que leen solo la diferencia entre leer muchos libros y leer solo un libro sí y quiero recordar cuando hablaste en tu podcast y tu conversatorio de en el nombre de Dios de el ya fallecido desgraciadamente Manuel Le Guinetze que hablaba de la época en la que ahora por eso la gente de esa central empieza a girar hacia el islam por eso por ejemplo nadie sabe cómo llegan saudíes a la época me parece del GIA de cuando empieza no el GIA no el FIS y luego es que hemos visto una especie internacional islamista que empezó en Afganistán desde luego pero que luego hizo una teoría de gansos voladores que pasó por esa central llegó a Bosnia también un poco por esa época de llegar a Chechenia hasta el norte de África y Argelia fue un punto de inflexión también creo que hay cordón umbilical entre el FIS y el GIA efectivamente sí no deja de ser es como por ejemplo cuando dicen que si el movimiento islámico de Uzbekistán era gente que directamente se cindió de Al Qaeda pues con credenciales nacionalistas y becas o si realmente los del GIZU dijeron bueno pues ya que la yihad menor que es con el proselitismo no funciona vamos a utilizar una yihad mayor probablemente las dos cosas sean reales pero Asia Central no dejó de ser una zona muy empobrecida donde las personas vivían con menos de dos dólares al día la transición hacia el modelo capitalista económico fue dramática ahí tuvo mucha culpa no tanto Rusia que estaba arruinada por mucho que se diga en la crisis del 97 sino el FMI por introducir unas condiciones draconianas en una zona que ya de por sí estaba bastante mal porque era eminentemente agrícola pero pasó lo mismo que en Argelia se creó una industrialización forzosa industrialización forzosa que causó desastres como los de Mar Daral pero también los de zonas como he dicho de Karakabastán en Uzbekistán la zona del Pamir en Tayikistán o incluso la zona de Kirguizia los lagos cerca de Os etcétera se están desecando ¿por qué? industrialización pesada si no hay empleo ¿qué hacía esa gente? pues había dos vías una era irse a Rusia donde eran bien vistos a pesar de haber sido hermanos durante casi 70 años y otra gente optaba pues sobre todo la chavalería joven ir a estudiar a Pakistán a Arabia Saudí a las madrasas intentar recontarse con sus principios coránicos pero no acaban convertidos en mejores personas podría ser acaban convertidos en fundamentalistas porque sabemos cómo son las madrasas pakistaníes y también las escuelas crónicas que hay en Arabia Saudí sí el de que viven es una parte importante porque una cosa es las ciudades que podían tener un aspecto más soviético Tashkent Astana Pizkent incluso en una en una de ellas incluso pusieron metro como el metro ha avanzado pero ciertamente después un país no vive solamente de sus ciudades o de esas zonas industriales ligadas a la industria pesada a los recursos al sector primario que precisamente es el problema que tiene Russia está ligado al primer sector de al sector primario entendiéndose por gas petróleo materias primas materias primas de valor luego ya industria transformadora desde luego sí sí que ha evolucionado en el caso de por ejemplo de Asia Central la agricultura era básica pero ahora mismo pues quién va a comprar melones o sandías de Turkmenistán con todo el problema que puede haber de logística que ya llevamos con ello desde el año 2020 desde la época del coronavirus industria transformadora hay muy poca y los bazares que había antes que funcionaban con una especie de economía soviética pues los bazares como el de Dordoy de Kirgizia de Vizkek etcétera ahora empieza a utilizarse lo que es el dinero halal hemos cambiado lo que decías antes la bandera roja de repente pues por el doble verde ¿no? el verde del Islam y el verde del dólar porque el dinero halal a Turquía le está yendo vamos fetén con esos niveles de tasas de inflación que llegan al 100% por lo menos hay un momento en el que bueno esto lo será mejor Odian me lo comentaba pues cuando me pidió recomendación para comprarse un libro electrónico decía voy a esperar de estar entre dos días porque aquí fluctúa la moneda que da gusto y era verdad yo creo que ahora mismo tanto Turquía como los están de Asia Central están viviendo una zimbabuización por así decirlo zimbabue bajo las lo que eran las sanciones tenía una fluctuación de la moneda y de la de la inflación que creo que llegó a ser el 200% en lo que es Turquía no ha llegado tanto en Asia Central tampoco pero es que tienen una dependencia pues por parte cuando se diga la lira turca depende muchísimo de lo que es el mercado del euro y los países de Asia Central pues de una moneda ahora que está en desuso como es el rublo intentan los países y ahora se está viendo también las garras de China con la idea de la ruta de la seda en gara comercial claro tratan de establecer una conexión entre donde producen que es China y los lugares donde compramos que es aquí en Europa evidentemente es complicado pasar por Rusia porque la frontera con Polonia está cerrada también la de Rumanía con lo cual todos los caminos a pesar de que hay un por ejemplo todas las semanas hay un tren que sale de China y llega a Madrid con los caramentos con lo cual parece que las mercancías siguen fluyendo pero claro hacerlo a través de Rusia parece complicado de momento parece también complicado hacerlo a través del sur porque ahí es India la que compite para precisamente hacer su propia ruta a través de Arabia Saudí de Israel y del Mediterráneo para llevar sus propios productos y competir entre estos dos países India es el primer país del mundo en población ya lo es y hace ya unas semanas porque igual alguno no se ha enterado pues ciertamente quizá la parte central por Asia Central pudiera ser una forma B de pasar estas mercancías pero claro te encuentras luego con el cuello de botella ¿por dónde lo pasas? por los países del Cáucaso y ahí está la guerra entre Armenia y Azerbaiyán con lo cual es darte contra la pared es que hay varios fuegos de conflicto has confirmado lo de los países del Cáucaso está Armenia y Azerbaiyán está también otro conflicto olvidado como son Asia y Osetia y aunque no lo parezca en cierta medida pues Azerbaiyán tiene problemas internos en el propio Najicheván e incluso con inferencia de Irán por lo que creo que te leí últimamente de que está infiriendo con atentados en la zona de Bakú etcétera 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 por parte de la IRGC vamos de la Guardia Revolucionaria iraní estamos hablando de zonas en conflicto pero que no son conflictos pequeños sino que puede hacer un spillover sobre toda la región luego Asia Central ¿cuál es ahora mismo el país en Asia Central más tranquilo? yo creo que Kazajistán Tayikistán y Kirikist y vuelvo a repetir que en 2022 estuvieron a punto de llegar a un conato de guerra tuvo que meterse por medio tanto Rusia como la UE y la OSCE o sea en un momento en el que estamos hablando de que esas tres bueno países regiones organizaciones etcétera no se hablaban por el tema de la guerra en Ucrania pero claro luego me recuerda muchísimo a la época en la que se buscaba autosuficiencia energética y se decía que la mejor opción es que hubiese un gasoducto que pasase hubo el educto que pasase por Turmenistán que era neutral de esa manera aunque fuese la Corea del Norte de Asia Central y pasase por el Afganistán dominado ya de aquella por los talibán porque tenían a Bin Laden pero es que no habían hecho tampoco nada y ahí nada grave y quien estaba más metido era una empresa energética argentina como la Gridas y de ese documento oscuro y terebroso que se creó poco se habla claro ahora tenemos el problema de que China quiere vender toda su manufactura globalmente si no lo hacía ya antes por ejemplo con Filipinas está teniendo problemas porque dice Filipinas que le ponen unas tasas muy altas o Japón por mucho que se diga chinos y japoneses no se pueden ver desde la segunda guerra mundial Corea bueno ahí está la cosa ¿Vilará hacia Asia Central? sí siempre que luego esos productos también tengan salida para la UE para la Unión Europea porque yo creo que por mucho que diga China quiere de Rusia que esté estable pero tampoco la quiere como gran amiga vamos China ciertamente tiene un problema geopolítico y es grave porque dejando de lado que tienen problemas demográficos porque la política de viejo único muy Maltusiana que fueron uno de los pocos países que se creyeron a Maltus lo cual es alucinante para una dictadura comunista pero bueno allá verán pero ciertamente la zona de la costa desde la isla de Hainan que es suya pero está dentro del mar de la China meridional que es un mar interior la zona de Taiwán las islas de la costa cercanas a Japón ahí está Okinawa la propia Japón y luego ahí cerramos con Sahalín y la zona de Kamchaka pero ciertamente es una barrera que en buena medida no controlan ellos y por lo tanto se les puede cerrar lo mismo que Andaman y Nicobar pueden cerrar por la parte del Índico que es otra zona donde ellos pueden tener dificultades de comercio con otros países y luego ciertamente hay otras cadenas de islas más exteriores un segundo cinturón y hasta uno tercero y está ese cuarto y el quinto en la zona del Índico por lo tanto ciertamente necesitan precisamente esta idea de la de la ruta de la seda precisamente por si acaso ellos se ven privados de esa conexión con el mundo a través del mar por eso están construyendo esta serie de flota acelerada con portaaviones submarinos precisamente para tratar de abrir el bloqueo en caso de que se produzca pero el asunto es ese China la zona costera es como una parte del primer mundo es comparablemente en economía en datos es la zona de Cantón de Shanghái y Pekín es como si fuera Corea como si fuera Japón un país avanzado pero cuando entras en Shinkian y en Tíbet eso parece un país africano totalmente pero necesitan para esa conexión porque si no no podrían conectar con Kazajistán que se hace a través de la frontera que tienen a través de Shinkian precisamente y la zona más al sur Tíbet es la que conecta por la zona de Afganistán Paquitán y aparte viene indicado lo de China el Tíbet no deja de ser una zona yerma y demás que aparte de que quieren dar caña a los monjes tibetanos hay nace en los ríos que suministran agua al Hindostán exactamente y también muchísimas minas de bauxita de oro etcétera Xinjiang lo mismo posición geoestratégica y sobre todo y ante todo que tenemos que hablar de la Chechenia de China está con el silenciado nadie sabe cuántos detenidos Uyghur hay en campos de reeducación concentración se hablaba en 2017-18 de aproximadamente 2 millones incluso también de kazajos étnicos que fueron introducidos a la fuerza en esas zonas de reeducación como he dicho anteriormente pero tiene un problema grave y sobre todo que países con problemas de integrismo están los propios grupos fundamentalistas mandando sus tropas allí vea ser el movimiento económico de Utequistán en Utequistán y en Afganistán seguían estando los movimientos estos de liberación del Turkestán Oriental como se llama la palabra y hasta qué punto puede copar con ello Beijing porque recordemos que lo que ocurrió en 2009 y en 2015 fue muy gordo si la gente lo recuerda aquellos distribuidores callejeros y que valga el símil hay que ser muy mazarino y muy richelie para aceptar ver como están masacrando a hermanos musulmanes hermanos en la fe uligures dentro de China y tú ser asiático central islámico musulmán y decir bueno vamos a hacer negocios con China hay que ser muy mazarino y muy richelie ya para esperar eso también se puede decir de Arabia Saudí en un principio el reformista este el farruquito como lo llamo yo de Bin Salman diciendo que que bueno que iba a dar un tirón de orejas a todos aquellos que se metiesen con la población islámica tal y cual pues que curioso del genocidio de los uigur no dijo nada del genocidio de los rohingya no dijo nada el señor Kadirov tampoco dijo nada de lo que pasaba con los uigur en China por poner un ejemplo que es una parte interesante porque quien manda religiosamente hablando en Birmania son budistas 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 con el sari de color naranja que dice su gente de paz que simplemente están orando y todo esto bueno pues están cometiendo un genocidio con los musulmanes y diciendo que de hecho su líder se autoprograma Hitler quiero decir un monje no recuerdo el nombre hay un buen libro acerca de ello quiero saludarle desde aquí si es posible de un autor Carlos Sardinha Galache que se llama el laberinto rohingya yo recomiendo a toda la gente y ha hablado de esta especie de doble rasado como siempre occidente pero también había una parte de este libro si quiero recordar bien en el cual decía oh que curioso Rusia quejándose que den armas a los ucranianos y demás cuando el principal vendedor de armas a Birmania o la junta que era en Birmania es Rusia una junta que no controla todo el país por supuesto hay un montón de facciones y si en algún momento alguna controla pues ciertamente podría ser que fuera la salida de China a través de Birmania rompiendo el posible juego de esclusas con Andaman y Nicobar por parte de India con lo cual ciertamente por la paz una ave maría y bueno pues aquí paz y despogloria por eso como si se acepta también también decir factores como podría ser dentro de me parece curioso que mucha gente me preguntaba acerca de Asia Central decía pero bueno es que los centros asiáticos tienen una población muy dispersa y sobre todo los turcomanos están también en Asia Central están en Irak y en Siria hay que diferenciar y es un error que comete mucha gente no es igual un turcomano de digamos de la zona del Levante Siria Irak Antigopalestina etcétera que los de Asia Central no tienen absolutamente nada que ver de hecho comparten sí características genéticas pero no tienen nada que ver y eso es un problema muy aceptado porque mucha gente piensa que Asia Central se intenta inmiscuir también en lo que es la zona del Levante ya de por sí un polvorín con el conflicto árabe-israelí etcétera pues a veces esta migración no no esta gente los turcomanos que viven en Siria en Irak en Líbano etcétera probablemente sean de origen circasiano o de norcaucásicos no de Asia Central y es un problema que mal entendido ha llevado a dosis de xenofobia muy peligrosas sí en ese caso hay países hechos hace 100 años como por ejemplo Irak en donde bueno pues en parte las promesas hay gente que se acuerda de la promesa Balfour se aprobían del acuerdo seis picot y luego los acuerdos privados que tuvieron con dos familias había dos familias en la zona de la Meca Medina que eran los patriarcas de la fe los que controlaban aquel lugar pero ciertamente por ejemplo tenemos Hadith en la zona costera en los años 20 que era un país independiente y la parte más interior que era otro país y que se fusionan para 1933 y hacer la moderna Arabia Saudí pero claro también había en esas dos familias una relativa a Faisal el amigo de Lorenz de Arabia pero también había el hermano que era Abdalá 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 sí bueno pues también oye que yo quiero ser rey bueno yo también bueno a uno le ponemos Jordania porque en Transjordania y el otro para inventamos el país bueno en realidad se lo inventó Churchill que dice bueno me he inventado el país en una tarde trabajo dices fantástico muchacho me he inventado un país guay vale pues a otro le ponemos el Irak y para darle sustancia sustancia como se puede decir en Bermeo pues bueno le ponemos la parte de arriba con el petróleo de los kurdos que les habíamos prometido un estado pero bueno no se había fijado que tiene petróleo sí no tiene mucho es que siempre he dicho que esas había no me acuerdo cuál era el autor pero había un libro que se llama Prisioneros de las Geografías en el que hablaba de todo esto y sobre todo de que el año entre los años 17 y 33 fueron los años de mayor daño malgrada la redundancia por escuadras y cartabones porque fue así y en Asia Central ha pasado absolutamente lo mismo cuando hoy la gente dice Kazajistán y Kirguizistán yo lo respeto pero no deja de repartirme un poco porque son la misma etnia lo que pasa es que los kirguises se establecieron rápidamente pero los kazajos se centralizaron muy rápidamente y los kirguises no los Tajik no dejan de ser realmente iranios que acabaron midiendo las montañas hay un largo etcétera de cosas así que que les cambió y esto fue todo pues no solo el Tito Stalin sino también otro siniestro personaje llamado Lazar Kaganovich suministro de ferrocarriles que para los que la construcción de ferrocarriles por toda la Asia Central junto con otro jefe de servicio secreto que era un depravado que acabó siendo eliminado como capos siendo eliminado su sucesor que era Heinrich Jenggoda entonces estamos hablando de que todos esos movimientos que se hicieron en cosa de 2-3 años aún hoy 90 años después redundan sí que la gente se acuerda de los ferrocarriles en el oeste americano en los Estados Unidos pero también en esa zona de Asia Central los rusos iban con el ferrocarril diciendo aquí traemos el progreso con la campana venga aquí viene el futuro y bueno además del ferrocarril tenéis que ser rusos y también había muchas cosas de que aparte ese ferrocarril está hecho sobre otra construcción no solo sobre vías sino sobre huesos de mucha gente porque más o menos se habla que la construcción del canal del mar blanco fueron 2.000 de muertos pero yo creo que lo que fue la llegada de hasta cuando se creó ya en época de los ares lo que era transiberiano fácilmente entre 750.000 y un millón de muertos pudo verlos por malnutrición por falta de sanidad etcétera de menos cuenta que la zona por lo que pasa es la más hostil de la tierra mismamente ahora están tratando de subir un ferrocarril en la capital del tíbet a Lhasa los chinos y les está costando llevan ya por lo menos 8 o 9 años sí sí tengo que ser recuerdo es complicado 4.000-5.000 metros de altura sí y en cambio en la central tanto que decía en la campaña de las tierras vírgenes el señor Ruchet que fue también fotocarnicero en Ucrania por mucho que no lo quiera admitir o no lo que admitir su familia etcétera 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 se descubre con bueno el ejecutador en Ucrania el crime a Ucrania exactamente pues lo que fue que se dejó de lado pues salvo por las tierras vírgenes todo esa central había un pequeño desarrollo quizá por el comercio interno con otras repúblicas en Tayikistán y similares sí pero vuelvo a repetirlo el año 79 poco antes de la caída de la URSS a dos años antes de que caiga era uno de los sitios más pobres de la URSS pero también del mundo Tayikistán es decir mientras que ahora por ejemplo Kazajistán puede estar al nivel económicamente hablando y de renta per cápita de Portugal España años 80-90 Tayikistán ¿a qué nivel está? debe estar todavía al nivel de Namibia no creo que haya mucho más si es importante que las personas sean libres y tengan una disponibilidad para no tener que emigrar que suele ser lo más habitual en países desestructurados y ciertamente por ejemplo hay una película que suele tiene éxito porque refleja un hecho que tiene bastante virtud en otros escenarios como es Los Siete Samuráis que tiene funcionalidad en tanto o en cuanto un país que no tiene estructuras fijas puede dar lugar a esta suerte de mercenarios que van rapiñando como si fueran una plaga de langostas y ciertamente algunos pues en esta historia que evidentemente es para la película como lo hizo el señor Kurosawa pues ciertamente había una serie de buenos samaritanos que se juegan a la vida por salvar a unos pobres aldeanos pero ciertamente tiene traslación a la universalidad porque esto sucede en estados de construcción débil que si lo que sucede en Asia Central y el reto para Asia Central pues vamos a hablar de tres retos más o menos para cerrando que serían uno autosuficiencia energética o transformación energética eso seguro sobre todo por el tema de Hezajistán ahora que como China cerró el puño con el tema de las bitcoins pues Kazajistán quizá quiera convertirse en una especie de salvador de Asia Central ¿no? Sí con la dificultad que la forma de minar los bitcoins genera un gasto enorme en energía exactamente fue uno de los temas por los que ya también se subió las tasas que llevaron a ser mi revolución abortada en 2022 y en contaminación y contaminación como si se llama contaminación desde luego eso ya por descontado segundo el resto demográfico eso seguro y sobre todo que no haya tanta diferencia campo-cidad como has indicado anteriormente muy correcto de modo muy correcto y tercero y último quizá vamos a hablar de una dicotomía sería pensar en sus fronteras sin que haya problemas transfronterizos y ya una independencia plena sin tener necesidad de depender de Rusia como hermano mayor esto último lo veo complicado porque pensar en una redefinición de las fronteras eso es soñar un poco ¿no? también se ha pensado en África pero parece que allí también piensan bueno meterse en ese asunto es un poco suicida crear se ha hablado muchas veces de que había o había un movimiento por ejemplo en la India no recuerdo el nombre de nacionalistas hindúes pero también musulmanes que quería una vuelta a la unificación en una federación gran federación india que abarcase lógicamente las antiguas lo que era la India Pakistán Pakistano Oriental como bueno Bangladesh pero también y algunos incluso llegando hasta Sri Lanka es decir toda una especie de confederación ¿no? también creo que era Nepal y no recuerdo otros pues también se habló de lo mismo en lo que era Asia Central pero volver a crear un distrito de aquella militar único como era el Turkestán lo veo complicado porque hay un nacionalismo no excluyente pero que se nutrió mucho a partir de las barbaridades que hizo la URSA ahí el nacionalismo centroasiático e incluso hoy la mismo no se entiende salvo por la represión estalinista pero también una especie de represión más soft power pero igualmente virulenta que hicieron bueno Chernienko y Andropos no le dio casi de tiempo a nada pero sí desde luego Brezhnev y también Gorbachev incluso lo que fue la revolución y el Soskán de diciembre del año 76 en Kazajistán que fue viene el movimiento nacionalista que hubo la muerte de 30 personas porque se cambiaba al primer secretario del partido comunista Kazajo por otro personaje como era Gennady Colvin que era un ruso que nunca había pisado Astana pues da que hablar me refería no a una gran reconfiguración sino algo más pequeñito más puntual que si hay algún elemento cercano más o menos a la frontera que pudiera ser simplificado bueno para tratar de evitar cosas como lo de Fekistán con la posible segregación interna con una forma de simplificación de las fronteras para que pudieran ser más sostenibles internamente bueno yo creo que eso es el reto también se me había pasado comentarlo es el reto a seguir pero lo de Fekistán lo que tendría que tener primero todo es cambiar la cúpula digamos política a ver Mirisoyev que de hecho hasta le dio un tiro de orejas a Putin pues no ha optado por una beligerancia pero sigue habiendo dos clanes que mandan el país o el clan de Samarkand que era de Karimov o el clan de Tashkent y sigue habiendo esos emprendamientos una vez que esa cúpula política digamos o evolucione hay una transición o cambia hacia un régimen completamente democrático o en principio democrático dejará de haber problemas territoriales pero sobre todo se dejará de usar lo de extranjeros cercanos porque Fekistán no hace dice oye los disturbios de Osh en 2010 están matando han colgado de ganchos de carne a tres agricultores cosas así uzdecos pues ahí donde matan a un uzdeco uzdequitar se mete y bombardeó esa zona o sea violó lo que era el espacio territorial independiente de otro país ¿no? la soberanía al final se pudo meter por medio Rusia y varias pues varias digamos muertes después se llegó a un acuerdo de paz pero esas zonas muy muy volátiles luego lo que hablamos de Tayikistán y Kirguicia y yo creo que en el fondo aquí no es tanto tema nacionalista no es tanto tema quizá ideológico sino de redistribución de recursos porque encima en esa zona sobre todo Tayikistán y Kirguicia la zona más exterior de su territorio no oriental son zonas muy afectadas por sequías y una sequía en España o una sequía en Estado español o una sequía en la Unión Europea puede dar muchos problemas pero ahí puede causar la muerte de miles y miles de personas por escaso suministro de alimento por no decir la inexistencia de los mismos máximo ahora como hemos visto lo que ha pasado en los últimos días a pesar de los magufos que dicen que no existe de cambio climático bueno pues ciertamente los desafíos son complicados complejos pero ellos en algún momento tendrían que hacer una fijación de cuál es su sistema político económico su marco de referencia religioso aunque les pueda resultar dañino en algún término por bueno estas cosas ya las ha pasado Europa con el edicto de Nantes creo que fueron con Enrique IV por lo tanto ciertamente estas cosas ya se han visto las temas de las guerras de religión el respeto más o menos a nivel político porque evidentemente a nivel religioso el tema es la alteridad porque si yo reconozco que puede haber salvación y trascendencia a través de otra fe que no es la mía pues evidentemente estoy diciendo bueno para qué vas a estar conmigo cuando puedes estar con el otro o con cualquiera que puedes ir a lo más allá y te van a salvar no tiene que ser evidentemente conmigo pero eso es la trascendencia religiosa que no nos incumbe en lo público sino el ámbito del respeto por el derecho a la vida que eso es algo político y constitucional por lo tanto de ese lado político e institucional pues en algún momento deberá haber un cierto tipo de consolidación que parece que en los últimos 30 años no la ha habido en Asia Central yo creo que es muy correcto lo que dices y también sobre todo que si cada uno de estos estados se declarase una bueno pues puede ser una república de corte presidencialista semipresidencialista no digo ya el modelo político pero sobre todo entre todo con un germen democrático que la única que lo tuvo fue Kirguizistán con Azkara Káyev en un principio y en el que hubo relativamente transiciones democráticas hacia el sistema pulipartidista que sigue existiendo la única que sigue siendo cerrado es Turmenia pues todo cambiaría unido todo eso que muchas de ellas se declarasen pueden declararse confesionales no pasaría nada siguiendo quizá un poco el modelo de Turquía no vamos a negarlo el modelo ataturquiano de la época pero ante todo y sobre todo si se respetase las minorías o se declararan estados plurinacionales muchos de estos problemas no existirían pero eso es complicado porque parece que quieren dominar una etnia sobre el resto eso es eso es y por eso en parte vienen las dificultades porque por ejemplo en Afganistán lo sabes perfectamente el dominio de unos sobre los otros y aparecía que pudieran dominar los pastures sobre los demás o los uzbecos sobre los demás pues ciertamente eso significaba también ramificaciones con la India con Pakistán con sí como que hermanos hermanos mayores están por atrás moviendo las digamos las marionetas de teman balina eso es un hecho pero claro y desde luego el término plurinacional es muy complejo da para mucho que hablar lo de Afganistán es muy correcto citarlo pero es que ¿qué alternativa podemos tener? podemos tener la afganización por una parte que fue un fracaso podemos tener también lo que es el estado plurinacional que no deja de ser un problema también pero es quizás menor y en el peor de los casos también la afganización 2.0 que es la libanización donde en nuestros países pues el más multietnico es Kazajistán ¿qué ponemos? ¿al presidente un kazajo? ¿primer ministro un ruso? ¿el portavoz del parlamento o la tercera minoría que debe ser Uzbeko Subigures? ¿cómo hacemos esto? y las 40 etnias restantes por eso digo que hay que tener mucho cuidado y si bien no voy a negar que Nazarbay era un sinvergüenza y que fue de los que se acostó siendo vamos camarada líder del partido comunista kazajo para convertirse en hermano musulmán que fue a hacer el hachalameca con una liberalización económica por medio bastante tremenda pues mantuvo el país pues sin problema en cuanto a terminología étnica a partir de la guerra civil en Siria cuando empieza también a ver el progresismo de Estado Islámico es verdad que muchos centros asiáticos principalmente de Jazajistán acabaron combatiendo en Siria pero esa es otra historia pero en ese sentido de étnico ahí mantuvo un poco el la tranquilidad ese es el problema que ellos tratando de resolver sus cuitas abren la puerta a tratar con Turquía hablar con China negociar con la Unión Europea estar con Estados Unidos recordar a Rusia que bueno aquí estabas hace cuatro días y igual sigues creyendo que aquí eres el dueño y señor pero eso al final abre las pita a consecuencias que en un cortoplacismo que resulta alucinante en estos que se perpetúan en el poder que tengan un cortoplacismo a la hora de actuar pues les haga llevar a un momento que genere conflictos bélicos en tanto en cuanto no han sabido ese poliamoroso geopolítico no lo han sabido controlar también que al final implica a tantos agentes extranjeros que bueno es una zona de conflicto totalmente totalmente es que es así y por ejemplo pues Nazarbayev va a partir luego de de un primer ministro uigur Karim Mesimos por eso decía lo de los uigures que fue desenestrado en 2022 ya era miembro del consejo de seguridad pero decían que estuvo detrás de las protestas espero que se llegue a vivo pues Kazajistán se movió en unas guas muy turbulentas con ello me explico aceptó un cheque del FMI dando todo su arsenal nuclear que lo había a Estados Unidos pero las armas biológicas como es el Biopreparat siguen el laboratorio que nos narra muy bien un científico kazajo hoy llamado Ken Alibek de aquella Kanatian Alibeko y son muchísimas cosas navegan de dos aguas también hace negocios con China y con Japón con Corea con los tiros asiáticos empezó a tener contactos tanto con Turquía como con Indonesia y otra cosa más hubo un momento que nadie lo recuerda pero uno de los que si no me equivoco no sé quizá no lo pueda certificar si podemos hacer un conversatorio un día fue uno de los países que consiguió que hubiese un alto fuego entre Israel y Hamas o Palestina vamos cuando la guerra de 2006 para arriba si iba a decir lo del FMI que creo que es interesante apuntarlo porque la gente dice oh el FMI que malo es ya bueno el asunto es que tú tienes un problema económico y el FMI no lo has creado lo has creado tú con tus políticas en los últimos años ¿qué hace el FMI? el FMI tiene dinero y lo pone encima de la mesa para resolverte el problema con un crédito blando lo que quieras ¿y qué te dice? bueno la cosa es que te voy a dar dinero pero no voy a darte dinero siempre no voy a darte dinero ahora dentro de un año dentro de dos de tres de cinco con lo cual estoy implicado aquí o en el otro país en Argentina está ya prácticamente como si fuera su casa no el asunto es en el presupuesto anual hay ingresos y gastos nosotros no somos quienes para obligarte a incrementar los ingresos además que no sabemos y además en soberanía del país como genera el PIB pero si te podemos decir baja el gasto recorta el gasto el gasto público no te vamos a decir en qué pero estás gastando demasiado y te decimos el porcentaje que sería bueno que recortaras porque evidentemente de un día a otro no puedes incrementar los ingresos salvo que esquilmes a los ricos que pueden votar con los pies largándose del país si les pones de un 20% a un 80% el impuesto de sociedades a sus empresas pues se lo llevan a las Islas Caimán y ya está por lo tanto ciertamente hay que ser ajustados porque todo tiene sus consecuencias ¿dónde está el problema? pues evidentemente que no son capaces de incrementar los ingresos y te dicen ¿de los gastos? es que me quieren quitar estos gastos que además el pueblo me va a decir ¡uh! qué malo es FMI no, eres tú el que ha generado una disfunción económica y el FMI lo que trata es de decirte bueno aquí viene el doctor el problema tal vez sea que la medicina sea demasiado agresiva que no esté explicada con lo cual ciertamente es un problema de comunicación y tal vez de plazos pero claro el FMI no puede estar 20 años pringado en un país no, no y en el caso por ejemplo ya no tanto Kazajistán sino Uzbeko fue el más extremo no puede ser quien defienda algunas recetas del FMI sobre todo en los peores momentos de la crisis 2008-2013-2014 con la subprime y todo esto porque la troika ahí mandó sobre el FMI fue absolutamente vergonzoso pero en el caso de Uzbeko dijo hay que hacer medidas de choque sobre todo por el tema de no como la de Rusia que ha hecho Gaidar que fue un desastre y acabaron repartiéndose bueno el dividendo pues gente que compró tal o cual empresa tal y luego ya pues las vendió las compró a precios de saldo y las vendió pues por el cuádruple pero en el caso de Uzbekistán lo que ocurría dijeron mira es que el agodón ya no es productivo el agodón ya no es productivo y encima creó un problema ecológico muy grave para que diga eso el FMI segundo destináis muchísimo dinero para unas fuerzas armadas que no sé por qué tenéis que tenerlas ahora mismo en consideración cuando tenéis enemigos internos pero bueno había externos supuestamente porque ya sabéis cómo es la paranoia postsoviética de que todos son nuestros enemigos y Akarimo le dijo no recortes sobre todo en sanidad en educación porque la educación es básica y la sanidad es que tiene esa gente que por culpa de lo del mar nuevo público o largarnos a la calle porque no puedes tener a 150 ordenanzas en el museo estatal de Tusken este hombre dijo que por aquí y así fue lo que pasó que el FMI en 2002 dijo pues no damos un duro más lo que has indicado sí precisamente ese tipo de recortes que dices respecto a los funcionarios públicos lo hizo Estonia antes de despegar como economía en el ámbito europeo no seré yo tampoco quien defienda el FMI pero uno no sería honesto si no entendiera las razones que da el FMI en cada caso evidentemente sí es que además aparte lo estás mirando ahora y estoy mirando efectivamente lo que traía aquí que a partir de 2002 algo tuvo que hacer Karimov para que de repente el FMI se fumase pues y lo de Estonia es muy interesante porque siempre se dice el FMI medida de choque pero que medida de choque y por cuánto tiempo claro si van a ser para 10 años complicado si va a ser en dos años que van a ser duros desde luego a lo mejor hay que prendérselo y además que las medidas en principio no están dictadas del FMI y que usted tiene que hacer esto esto y esto no te dan unos principios generales y eres tú el que hace las políticas es como en el ámbito de la Unión Europea que se dice no los hombres de negro de Bruselas no si tú eres partícipe de esas políticas porque tienes unos representantes en Bruselas que son los que deciden las políticas efectivamente efectivamente otras cosas que por ejemplo pues hubiese una mala aplicación durante la época de la Troika hubo también países que por mucho que hicieron gastos aberrantes tanto un gobierno como otros como fue Grecia se les sacrificó en el altar de los dioses de mala manera pero en el caso de esa central pues por ejemplo a Turmanistán el FMI entró ese que probablemente es el país más soviético que Bielorrusia está aplicando aplicando una especie de sovietismo con esto de este libro que sacó Niyazov de la Ruhnama de una mezcla de socialismo científico islam y nacionalismo turmeno lo denominaban así y que encima todos funcionarios tienen que conocer de pe a pa lo cual es indicativo del nivel de desarrollo o subdesarrollo del país pero en el caso Uzbeko pues por ejemplo todo el dinero que se dio no cayó en saco roto perdón cayó en saco roto por culpa de lo que era Karimov quería decir también Tayikistán Tayikistán sale de una guerra civil en el año 95 se empieza a dar dinero y hasta el año 2003 es decir unos 7 u 8 años funciona bastante bien ¿qué pasa? es cuando ya el presidente actual que lleva desde el año 95 Rahmonov ahora Rahmon porque tuvo que persianizar el nombre se mantiene de poder entonces a mayor de retroceso democrático también hay de retroceso económico eso es un hecho y en Kirikistán es que tiene el problema de que está rodeado de un vecino bully como es Uzbekistán y encima con otro vecino que está metido en guerra como es Tayikistán y unido a todo ello con la presión de China para que le permita acceder a sus minas de oro y eso marcará un antes y un después desde luego bueno pues sí ciertamente el desafío de Asia Central es importante porque en la época soviética los soviéticos con ese pan rusismo eslavo daban desde Rusia por sentado de que toda la Unión Soviética era suya y que los controlaban todo y con el preespacio soviético pensaron que seguían teniendo la misma realidad y se siguen chocando frente a los europeos frente a los occidentales como si estuvieramos en la guerra fría o en el tiempo del gran juego del gran tablero con los británicos en el siglo XIX seguramente hay quien dice que si uno de nosotros fuera presidente en el Kremlin lo primero que haría sería invadir Ucrania no yo creo que no creo que cualquiera de nosotros dos pensaría en el desafío geopolítico que supone China la defensa de Siberia y la defensa de Asia Central como espacio amistoso porque ciertamente como en una familia desestructurada estos países asiáticos centrales quieren un poco de cariño y se van a ir con aquel con aquel que el primero que se los dé que es un poco lo que puede pasar con ese chiquillo al que le dicen no tú si te ofrecen caramelos sobre todo un viejo con gabardina en una furgoneta tú los te vayas no vayas pues estos son los que sí van y además piden dónde está el almacén exactamente que lo lleve este señor sí sí totalmente pues nada ha sido un placer participar quedó abierto a otras posibles conversatorios acercadas a central o de la zona y ojalá el día de mañana podamos ver una situación no solo geopolítica sino humana de esa zona tan olvidada en mejoría porque ya después de 30 a 32 años de independencia más en hora de que esos países puedan elegir sus destinos sin inferencias extranjeras de cualquier tipo pues sí ciertamente ha sido un placer los que quieran comentar por supuesto libremente y volveremos y hasta pronto chao